¿Qué tal, mi querida, mi querido Libra? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Libra. Pues, Libra, vamos a comenzar con este tarot, el Astromatrix Tarot. Bueno, Libra, como has visto, no he subido videos tan seguido, he estado bastante ocupado y ahorita, como ven, estamos en otra locación, estamos de viaje. Pero aquí estamos de vuelta. Esta temporada, la de Scorpio, es intensa, bastante profunda. Pero, Libra, la vas a pasar bastante bien porque tu ciclo ya acabó, ya finalizó. Todavía sigue resonando tu energía, claro que sí se mezcla un poco con la de Scorpio. Pero, Libra, te recuerdo que a ti te toca practicar en esta temporada. ¿En qué sentido? Pues que toda la renovación energética que has tenido en tu ciclo de cumpleaños, en toda esa vibración librana, pues con esa energía ya necesitas aplicar, practicar, tomar, aceptar los retos, los desafíos que te vengan para transformar en la temporada de Scorpio. Tú eres el signo que va a tener más bases del nuevo equilibrio, pero esto es como... ¿Recuerda cuando me llegó un aparato de gimnasio y no me enviaron el instructivo? Así. Sigue tu intuición, sigue tu corazón, Libra. Lo vas a poder construir y transformar. De eso se trata, ¿sale? Y te digo, parece, Libra, que te han llegado tantas señales, tanta información, tantas cosas que dices, ok, sí, ya sé que esto no me funciona, ya sé que... O sea, ya sé para un montón de cosas. A nivel de, soy consciente, pero ahora falta crear realidad. La conciencia es importantísima, ahí inicia todo. Pero los siguientes pasos, las piezas, ya también siento que las tienes, Libra. Esto es más que nada una cuestión de empezar, como te digo, armar todo. Y te vas a tener que equivocar mientras vas armando hasta que digas, lo logré. Y ahí empieza la verdadera transformación, que es la cualidad escorpiana. Algo nuevo que nace, pues, algo se tendrá que, metafóricamente, morir energéticamente en ti. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a comenzar, ya tengo tus seis cartas. Disculpa que no se ve, porque, pues, por el... Bueno, la posición de la cámara web no ayuda mucho, pero vamos a comenzar, Libra. Ok, caballero de espadas. Cuatro de bastos. La emperatriz, energía potente de Venus. Ah, y que además, hoy 28, había un eclipse. Sorpresa. Bueno, mira, Libra, tienes una alineación tremenda con las personas. Tú eres el signo, claro, de las relaciones, las conexiones, pero parece que tú rápidamente vas a llegar a conectar y elevar la energía con tu presencia, con tu luz, sobre todo con la armonía que tienes. ¿Y a qué me refiero con armonía? Es que yo lo sé porque a mí me ha pasado, de pronto cuando no entiendo algo me pasa, cuando decimos armonía tal vez lo pensamos de manera muy fantasiosa, pero armonía también quiere decir, bueno, se está refiriendo a la manera en que tú estás en el presente, cómo te conectas con la realidad física, a través de qué, a través de la forma en la que hablas, en la que respiras, en la que escuchas al otro, en la que observas. Y a nivel de emperatriz, tú estás dando muchas señales, Libra, de que hay algo muy nutriente en tu energía. O sea, que si una persona se conecta, mínimo va a elevar su energía. Y aunque esto pueda sonar como, sí, mínimo le vas a terminar, no sé, gustando a una persona, solo por atracción física, que es un nivel simplemente de conexión, que es el más común, es el aspecto instintivo del primer chakra, pero hasta eso, Libra. Ahora, no me voy a poner a hablar todavía de los demás, de los demás tipos de conexiones que vas a estar teniendo, porque esto solo es el principio. Parece, Libra, que tú como cualidad de emperatriz, como energía de emperatriz, tienes algo importante que transmitir a ese lugar a donde vas. No tiene que ser imposición, Libra. Pero tú te vas a dar cuenta que cuando llegues a un sitio, el deseo rápido, el flujo rápido de conexión de varias personas, tal vez te lleve a tener que entrar en un modo maestro. ¿A qué me refiero? Puede, Libra, que sea así como algo como tú llegas a un lugar y simplemente quieres tomarte un café y le llamas mucho la atención, no sé, a una persona que también está comprando. Y de pronto dices, ah, no sé, le interesa, le gusto, ¿qué pasa? O me veo rara, raro. Pero la emperatriz siempre llama la atención, claro, desde un aspecto. Puede ser, claro, que superficial, pero es más que nada su manera de estar en conexión con la realidad. No es como una reina de bastos que rápidamente energiza todo. Tú sí energizas, pero no te digo desde el primer nivel. Si no hay algo en tu esencia que llama la atención, pero al mismo tiempo impone. O sea, que puede llegar a dar miedo, Libra. Entonces, cada persona, Libra, que siento que llega así, visto, van a hacer cosas muy rápidas. Como que vas a tener algo que transmitirles, algo que enseñarles. Y te digo, modo maestro significa que dejas de estar haciendo las cosas con una forma o con una cuadratura. El ser muy cuadrado, al contrario. El modo maestro implicaría que estás simplemente en un estado de calma, de observación, de escucha. Y que de pronto, Libra, si intuitivamente te llega saber qué decirle, qué compartirle, qué preguntarle. O en qué momentos hacer silencio, ahí estás compartiendo tu armonía. Y veo que algunas de esas personas pueden incomodarse porque seas tan honesta, honesto con ellas. Que, pues Libra, tal vez se vaya a molestar a una persona, pero al menos le activaste algo de luz. Le activaste como conciencia. Puede ser tan sencillo como, no sé, que ves a una persona que tira un basura en el piso. Y tú no te vas en contra de la persona. Tú simplemente vas y recoges la basura porque sabes de tu armonía. Sabes quién eres y tal vez puedes entender que la otra persona, sí, no tenía tiempo, no quería. O no es responsable o no tiene valores. Eso no importa. Lo que importa es lo que tú estás haciendo con lo que observas que sucede. Y es distinto a ir al conflicto, a intentar cambiar a alguien. Y a diferencia de una emperatriz que simplemente con su ejemplo proyecta las cosas. Incluso puede ser hasta en una situación tan simple como que de pronto, ok, le atraes a alguien y es como, bueno, pero nuestra conexión va a ser como desde otro punto, desde otro tipo de ideas, desde otro tipo de sensaciones. Y parece que a las personas les va a gustar esto de ti, Libra. Les va a agradar mucho. Esto mismo te podría estar funcionando en tu trabajo a la hora para quienes trabajan con personas sin contacto físico. O sea, médicos que tienen que revisar cómo hace sentir a la persona que eres un administrativo, Libra, o que tienes que hacer un juicio, no sé, legal. Y la manera en que fluyes con tu presencia, con tu energía, va a conectar bien rápido a las personas. Ojo, esto también es dual. Puede que esta honestidad, esta presencia, pues como todo, llegue a una persona que pueda sentirse amenazada porque está siendo muy real, porque está siendo muy consciente. Porque no estás queriendo como hacer como juegos, sino solo ser objetivo, ser directo. Y te digo, puedes intimidar incluso a una persona simplemente porque le observas, le mandas una sonrisa, no sé, o tú estás escuchando de lo que se está quejando de todos en el lugar, en el camión, en el supermercado. Y solo observas, esa misma presencia puede cambiar, girar las situaciones. ¿Por qué, Libra? Dos razones. Acabas de renovar tu energía, tú manifiestas y despertas la conexión natural en equilibrio. Entonces, el que tú equilibres energías de tu entorno con tu presencia, que es la emperatriz y este caballero de espadas, o sea, alineas rápido todo a ti. Sí, ¿de acuerdo? Y esto es una cualidad, ¿cómo se dice? Nativa, voy a decir, del signo de Libra. Genera justamente el balanceo de energías. A veces, en ciertos momentos, Libra, te darás cuenta que balancear la energía de tanto, o sea, es como nuestro karma, ¿no? Querer que todo esté bien, en orden y que sea perfecto, se disfrute para que esté en equilibrio. Y a veces es demasiado, y Libra, realmente el equilibrio se hace haciéndolo opuesto. Tú estando en paz, en esa presencia de emperatriz, conectas todo, ¿de acuerdo? Bueno, Libra, vamos a ver qué más. Ok, carta de acuario, la estrella para el cuatro de bastos. Paje de copas. La energía de Géminis. Guau, esto, esto, eh, se parece bastante a la lectura que hice a Fayer, no, antier creo, de Pisces. Ay, que por cierto, también he tardado en subir videos porque el internet en donde estoy es muy lento y tarda casi dos horas subirse un video. Ay, cuando en mi casa pues tarda cinco minutos, pero no importa, los dejamos toda la noche. Bueno, Libra, ¿por qué te he comentado esto? Porque esto tiene que ver con cuestión de velocidad, Libra. O sea, es algo rápido e instantáneo. No sé a quién vayas a llegar a conocer o no sé quién vaya a llegar a, sí, conocerte. O sea, puede que tú llegues y digas, ok, esta persona, tú activas la conciencia de conexión. Pero puede que tú llegues a un sitio o algo y alguien activa esa conciencia, alguien se hace muy consciente de ti. Y siento que aquí hay personas que van a ver más allá a través de ti. No sé si estás conectando, Libra, con personas que van a estar en un nivel muy alto de conciencia. O sea, en una frecuencia muy intensa, incluso intenso puede ser que alguien, sea una persona pues tal vez un poco negativa, caótica. Pero recuerda, Libra, acabas de renovar la energía. Llegas a un lugar en donde alguien tiene causa en su vibración. Puedes ayudar a armonizar desde tu estado de calma de presencia. Pero también puedes ayudar a elevar la energía del entorno, Libra. Ahora, ¿por qué también te digo esto? Porque aquí, esto es deseo de conectar. Muy rápido, mucho, mucho, mucho. Baje de copas y caballero de espadas. Alguien quiere lanzarte en conexión emocional. Es como, solo alguien que te agrada. No sé, por ejemplo, en Instagram, la publicación, bueno, no sé, se la habrán visto. De una chica que está en los reflectores, así a todo alrededor. Y está llorando porque está en un reality show, no sé qué. O igual, y no está llorando, solo estás actuando. Pero de pronto pasa la cámara y cambia su energía, como que gira su energía. Y después vuelva su rollo, ¿no? Esto es así, Libra. Parece que alguien va a estar viendo como muchas facetas de ti en un solo momento. Y aquí es, varias tal vez de estas personas pueden tener esta misma energía, esta misma presencia. Por eso quieren como conectar, como decir, a ver, ¿qué más me puede mostrar Libra? Esto se siente también como mucho interés de personas a las que les hayas propuesto algo a nivel de trabajo. O proyectos creativos, Libra. O la ayuda que le estés compartiendo a alguien, como que alguien va a conocer una genialidad más allá de lo primero que perciben. Y obvio, Libra, el primer instancia de conexión es la más instintiva. Si no, imagínate, si fuéramos animales, tal vez un perrito que ve a otro perrito, pues genera deseo, atracción. Pero no mental, sino instintivo, ¿no? De reproducción, de... Sí, también emocional, a nivel emocional. Pero aquí tanto va a suceder esto, como va a suceder algo más profundo, Libra. Ahora, trata, Libra, con la energía de la emperatriz y Carta de Géminis, los enamorados, de permitirle a una persona que se dé cuenta... Esto puede ser, sí, un consejo de tus guías. No sé por qué te estoy diciendo esto, pero me llegó una imagen así, como si trataras con alguien que está así como ansioso, desesperado, que le hagas caso, que conecte contigo o algo. Muéstrale que no estás como en sentido de competencia, aunque tú sepas quién eres, o lo que sabes, o lo que te das cuenta, y que tal vez reconozcas también esa presencia en otra persona. A veces las personas, decir, tú eres muy buena en algo y esa persona también, y eso les atrae porque platicaron o no sé, o es un proyecto, y entonces esa persona tiene el producto perfecto para lo que tú quieres en tu empresa, o no sé, o es... pero va a haber en este sentido de... No, no es que te impongas, es todo lo contrario. Este sentido de, te digo, como amenaza, como decir, uff, con Libra no es fácil esto. Y puede que alguna persona llegue a ponerse como rígida, tensa o demasiado intensa, ¿sí? Para poder tratar de controlar tu energía, o tratar de que entres en su campo de energía. Y no se trata de eso, Libra. Porque a veces, es como cuando una persona, pues sí, no sé, en la escuela sabe que es muy inteligente en algo, en matemáticas, por ejemplo, pero por pena o miedo a que le critiquen, o se le pongan en su contra, o algo, no da la respuesta, prefiere guardársela. Está bien, no hay nada que imponer, pero si tú tienes una respuesta para algo en donde nadie más, o tú tienes una acción consciente, o tú tienes en tu esencia el deseo de disfrutar, no sé, música que a nadie más le agrada, Libra, ¿sí? Hazlo. Porque algo de tu esencia va a cambiar. Vibraciones en entornos, ¿sale? Así como, eh, demostrar que, como si tú le ayudarás a perder el miedo a algo, bueno, a alguien, a través de algo que le acompleja, o que tú le impones. Porque esto es como esta sensación de, ah, ya, ya tengo la palabra, Dios, estoy, llevo casi cinco minutos pensando, intimidación, así de sencillo, intimidación. Ahora, Libra 4 de bastos y carta de la estrella. Sueños que se activan en grupo, como lobos que aúllan a la luna y se conectan con el poder de la luna, literalmente, con el mundo astral. Y este sentido de humanidad, de conexión, de disfrutar, parece que tú lo vienes a atraer a varios lugares. Esto puede ser la proyección de tu presencia como emperatriz, decir, no, yo no soy más, no soy menos, no pierdo la esencia, pero es como abrazar. Y también dejar que alguien más, tal vez, que pueda llegar, que esto está súper obvio, que tal vez tiene un dominio mayor de su energía y tu presencia, también te abrace con su energía. También te muestra otra forma de entender, de escuchar, de conectar con las situaciones. Y esto puede ser así, súper, súper cósmico, Libra. Por eso está aquí la carta de la estrella. Parece que un sueño, un objetivo, un camino de alma, con ciertas personas, se va a aprender, encender. Puede ser algo que de verdad es, me encontré con una persona que también le ha pasado esto, y lo superó así, o también quiere esto y va en este proceso, yo voy más atrás o más adelante, o de pronto un tema en común. Y sabes, esa conexión energética, las relaciones, no sé cómo sucederá esto, pero parece que tú y otras personas van a estar tan en compañía, tan en armonía, que esa unión, esa conexión va a ser tan sanadora que les va a permitir activar sueños. O sea, esto es como las personas a las que sí les pasó algo bien fuerte, bien grave, y conectas y tú les das otro punto de vista, otra energía, les ayudas con tu forma de ver la vida, a verlo de otra manera, entenderlo, a fluir, a encontrar soluciones, a verlo tal vez de una manera ya menos dramática, y generar armonía. Es como, bueno, las relaciones de amistades, de familia, de pareja, son rituales. Todo el tiempo estás creando un campo de energía cuando te estás conectando con las otras personas, y tú lo sientes cuando te vas, y a veces dices, ay, qué bonito sería estar, no sé, tal vez todo el día con esa persona. Obviamente eso es apego, hay que trabajarlo para decir, sí, disfrute mucho, pero está bien suelto, ya, ese fue el presente, ahora mi presente es estar conmigo. Pero claro, hay momentos en los que dices, ah, qué bueno, ya no estoy aquí con estas personas, ¿sí? Y en ese sentido, Libra, creo que se va a disminuir esa sensación de, qué bueno que ya no estoy con esas personas. Parecería que esto va a evolucionar a, qué bueno que me conecté en esta situación dramática o caótica, si es que sucede, yo no lo veo tan proyectado, pero algo tal vez sucederá, que pudimos solucionar, que pudimos resolver esto de una manera más consciente, más universal. No sé a quién, Libra, tal vez le vayas a hacer sentir culpable, porque llega a ti, trata de, tal vez no sé, de verte la cara, así ante tu energía de emperatriz, parece que alguien va a tratar de mentir, o convencerte, o chantajear, y de pronto, esta, esta cosa tan directa, sí que tienes de, oye, no, no tienes por qué hacer esto conmigo, no tienes por qué, eh, eh, tratar de, mmm, impresionarme, así, puede ser tan directo, o que me compres esto, o que me, alabes tanto esto, y parece, Libra, que si una persona puede como agarrar la onda, de que esos trucos, sí, de su forma de simular su energía, porque esa simulación, contigo, o se acaban, o tal vez se va a volver más mentirosa, mentirosa, no lo sé, Libra, no sé qué pueda suceder, pero algo de luz vas a, vas a dejar en una persona, ahora estos sueños, Libra, esto es grupal, sabes, es una energía bastante fuerte a nivel de, comunidad, es como, no sé, en esos grupos de meditación, o cuando, se hacen grupos de la escuela, o reuniones, no sé, de tu trabajo, algo se ilumina, Libra, y de verdad puede ser en una situación muy pesada, muy oscura, y de pronto, surge luz, tu energía le está como, desanclando a las personas, y eso mismo, es algo que tú ya desanclaste, en ti, Libra, por eso es que lo compartes, eso es como el viento, Libra, tú eres el viento, llegas y se siente esa brisa, algunos, les va a dar frío, otros es como, necesitaba este, aire de frescura, esta nueva verdad, que viene a traer el signo de Libra, al entorno, y esa nueva verdad, no es como literal de, así es la vida ahora, no, yo soy así, yo fluyo así, yo me muestro, me comparto, me conecto, así, así soy, no pasa nada, y eso cambia, perspectiva, sobre todo porque aquí puedes tener mucha dualidad, como que unas personas, que porque te ven así, no sé, imagínate físicamente, van a pensar que eres así, o que te dedicas a esto del otro, o que porque haces, o sabes esto, esto otro es tabú para ti, no, puedes que tengas, que tengas mundos conectados, muy abiertos, y eso mismo con la carta de acuario, la carta de, la estrella, los sueños, el poder cósmico, abre posibilidades infinitas, creo que eso puede ser la parte más emocionante, de las personas que quieran conectar contigo, que abres posibilidades de pensamiento Libra, y bueno, obviamente emperatriz, tal vez, tal vez esto que te digo, puede ser mucha gente, porque no te vas a quedar atorada, atorado con nadie, es como decir, sí, ya disfruté estos minutos, esta hora, sigo avanzando, no me engancho, y no es que te diga Libra, ve y conecta con mil personas, tu intuición solita te va a decir, ok, ya aprendí, ya compartí esto, esto ya no funcionó, no pasa nada, ok, ya conocí, ya compartí, ya hice una nueva amistad, o ya me conecté de esta manera, con estas personas, o esta otra persona, ok, y de pronto, es como, bueno, seguimos, seguimos avanzando, eh, que más Libra, a ver, vamos a ir con el, beef, no, wake me up tarot, ok, Libra, pero me tomo, espero, que uno, no, pensé que se había caído una carga, ok, Libra, wow, 10 de oros, esto es mucho poder de, de alta vibración, con varias personas, les da seguridad, y personas también te dan seguridad, con su forma de ser, con su energía, y aquí algo se está alcanzando, ya un, un nivel súper diferente de prosperidad, tú lo estás compartiendo, incluso si hay una situación difícil, es como, venga, yo aquí, con esta nueva verdad de lo que soy, voy a luchar por esto, voy a intentar esto, voy a seguir con esto, aunque haya ideas difíciles, sigo creando, y esto, motiva, Libra, no es que lideres a nadie, solo por ser tú, activas el estado de liderazgo de otros, y solitos van en su proceso, Libra, esa es parte también de tu función cósmica, ayudar a equilibrar las energías, obviamente tu karma, natural de Libra, es que, naces en una vida, en donde todo está desequilibrado, todo, 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 y acostumbrarse a ese desequilibrio, es, el meollo del asunto, perdón, desacostumbrarse a ese desequilibrio, es el meollo del asunto, si, cada signo, su mayor potencial, es el karma con el que nace, Rey de Espadas, de nuevo está fuerte, fuerte, fuerte comunicación, Libra, más conversaciones intensas, profundas, una renovación energética, potente, mi querida, mi querido Libra, mi intensidad, en el lenguaje, en lo que proyectas, en lo que hablas, en tu comportamiento, en tu presente, en tu estar, y sabes Libra, creo que, pues si, ya con este Rey de Espadas, va a llegar una conversación, como en, sería en, a ver, te lo pongo así, ok, estoy hablando con una persona, que sabe de lo que habla, de lo que dice, de lo que siente, es consciente, de lo que no sabe, sabe reconocer, o sea, alguien que va a estar muy, en ese mismo, en esa misma frecuencia, y puede que no solamente sea una persona, pueden ser varias, ocho de espadas, tanto hay personas que te, ya te ayudaron, o ya te están ayudando, Libra, apenas va a entrar, tú sabrás en qué tiempo estás de esto, a romper una caja de cristal en ti, puede doler, puede ser incómodo, es como, ay, no quiero ver la vida de esta manera, pero, yo solo me lo complico a nivel mental, por querer así estas cosas, por, perseguirlas, por obsesionarme, y de pronto, se rompe la caja de cristal, y es una conexión profunda, espiritual, en qué sentido, conexión profunda espiritual, que darte cuenta, va a doler, la verdad duele, pero, cuando la aceptas, la asimilas, dices, qué onda ya, ya no siento esa, esa desarmonía que sentía, por esa caja de cristal, por esa forma, te acuerdas que te lo dije, cuadrada de pensar, tú ya, a ti ya te pasó, por eso siento que este proceso, lo vas a entender con otras personas, y te lo había dicho al inicio, aquí vas a romper estructuras de otros, porque aprendiste a romper tus propias estructuras de ira, por eso también te decía, modo maestra, maestro, comparte lo que aprendiste, porque seguramente, te vas a encontrar con personas, que están en ese mismo, caos en el que estuviste, y tal vez otras, que tengan un cierto caos, que dices, yo sé cómo ayudar a liberar esto, a tranquilizar esto, o a hacer conciencia de esto, bueno, no sé si les guste, a mí me gustó mucho, porque justo, tiene un despertar espiritual, entonces eso es bonito, la película está un poco intensa, pero el mensaje es lo importante, no sé si ya vieron la película de Barbie, bueno, la creadora de Barbie, que es, bueno, sí, la, que es, rediseña a Barbie, y también la creadora, aparecen en la historia, y ellas, ellas dos son las que les dan, el despertar de conciencia, primero como a nivel terrenal, como decir, ah, esto está mal, y Barbie es donde evoluciona, justo de hecho, hay como una Barbie brujita, bueno, le dicen rarita, pero es como la mística, que la guía, y todo está loco eso, por algo lo habrán puesto, ¿verdad? pero la creadora, que es como su gran espíritu, justamente lo que hace, es activarle una posibilidad, de volver a elegir algo, por algo este, cliché de Barbie, lo que quiera hacer, bueno, hay un mensaje espiritual, detrás de eso, ya viéndolo fuera, de la mercadotecnia, y todo eso, y yo creo, Libra, que tú vas a ser como ese personaje, de la creadora de Barbie, que sale ahí, o que es una viejita, bueno, que de hecho, ella es un espíritu, y ya no existe, solo es su espíritu, o como la otra persona, que cuando se moleste, empieza a generar conciencia, hablándole como a todas las Barbies, que es la rediseñadora, de todo lo que vive en su realidad, mal, y que no le gusta, puede ser algo así, de intenso, si ya viste la peli, pues ya sabes de qué hablo, si no la has visto, y aunque no te guste, y sientas que es súper cliché, sí está muy cliché, en muchos aspectos, pero el mensaje, creo que es muy importante, muy importante, creo que ya nos hace falta, una Barbie espiritual, pero bueno, Libra, vamos a continuar, qué onda, guau, qué me pasa en estas cosas, o sea, es que a veces me, me altero, suma sacerdotisa, de lo que estamos hablando Libra, uf, justo, justo, es la carta que va acá, que es la última carta, que de hecho, que voy a sacar, que es la carta que va aquí, emperatriz, Géminis, suma sacerdotisa, tu poder, tu presencia, comunicando conciencia, como lo que te acabo de contar, a un nivel intuitivo, místico, profundo, espiritual, como lo quieras ver, te lo acabo de hablar, te acabo de hablar del gran espíritu, de la creadora de barbito, ese y cómo le genera, y nos sale suma sacerdotisa, esto no es, una casualidad Libra, y aquí necesitas, comunicar tu espíritu, necesitas escuchar, el espíritu de otros, que no va a ser en esta realidad, en qué sentido, que puede que alguien, si venga de malas, o esté intenso, intenso, o esté, pero no escucha a su espíritu, qué le pasa, qué le pide su espíritu, qué le hace, ofrecer, así su conexión al mundo, tal vez tan caótica, o tal vez aprender, cómo le hace esta persona, para estar, en su espíritu, y proyectar así la armonía, aprende de los dos Libra, cómo ayudar y cómo aprender, cómo dejarte ayudar también, órale, uff, bueno, vamos ya Libra, finalizar con los oráculos, ok, ok, afirmación, primera afirmación Libra, ok, alcanzar tu máximo potencial, a través de aceptar tu poder, tu conciencia, a través de abrir tu conexión, te dicen Libra, este es el momento, de escoger vivir, vivir con tu máximo potencial, recuerda, tú eres quien está dibujando, con la verdad, tu realidad, tú eres quien puede ayudarte, y ayudar a otros, a crecer, y acompañar, ese es el momento, de subir tu frecuencia, ese es el momento, de alcanzar niveles, más elevados, de conciencia, de la realidad, aprender, y después de esa super conexión, volver aquí al planeta tierra, decir ok, ya aprendí, ya me pasó esto, ya viví esto, ya compartí esto, con ese potencial, ahora cambio aquí, mi día a día, mis hábitos, mis rutinas, todo, voy bajando esa energía, del máximo potencial, de esas frecuencias altas, traducirlas, por así decirlo, y resolver aquí, algo de esta lectura, ya te conecto a él, entonces, ábrete a la experiencia, de lo que viene, esto solo es una señal, de lo que está manifestándose, la carta de la afirmación es, si yo acepto este máximo potencial, y es como el viaje del héroe, también tienes que buscar, como tu arma, que está dentro de ti, ¿sale? solo hay que aprender a, despertarla, constantemente, esto, puede ser como, activar el estado avatar, ya se han visto avatar, y justo no lo puede activar, porque tiene desalineados los chakras, tiene apegos, tiene complicaciones, tiene cosas no sanadas, el avatar, si no han visto esa caricatura, vean, habla justo de todo esto, pero bueno, Libra, te dicen, conoce las opciones, conecte, entiéndelas, y aprende de todo, las máximas frecuencias, siempre, tal vez, bueno, naturalmente, están, en los lugares, más inciertos, e inesperados, en donde dices, pues solo voy para allá, a ver, qué sucede, yo, abierto, a la experiencia, ahí suceden, en donde menos te esperas, qué onda, bueno, vamos a continuar, ángeles de protección, Libra, Libra, de que te protegen los ángeles, ok, rey de espadas, otra vez, que tengas una canalización, consciente, infinita, potente, presente, sensible, te estamos dando, la gran victoria, de la protección, de la luz, para que cumplas tu misión, a cada lugar, al que vas, la exaltación, de Dios, tú exaltas, a las personas, con su energía, le elevas, algo, le puedes dar, incluso esperanzas, fe, luz, alguien que, igual, tú puedes ser, lo inesperado, para alguien, velo así, así como te esperas, a que me pase, lo inesperado, y lo mágico, y qué tal, si tú creas, también esa magia, si tú de pronto, le vuelves mágico, el momento a alguien, y fluyes, esto, esta carta, es una señal, muy potente, para ello, guía de los ángeles, ahora, el sentido de esto, Libra, es que eres todavía más de ti, sin esperar a ver si lo toman, lo reciben, lo reconocen, solo entrégalo, como la luz del sol, ahí Libra, vas a entender bastante, de por qué esta lectura, ha sido tan especial, y es que esto, de verdad, me mantienen un viaje así, si te salió, alcanzar el máximo potencial, y la exaltación, que nos habla, de niveles elevadísimos de energía, y todo el tiempo hablamos de esto, y ahora nos repiten, el mensaje, potenciales en tu vida, así se llama la carta Libra, les juro que yo, yo, yo si no fuera yo, y viera mis videos, o sea, siendo no yo, yo diría, este, este tipo está, ya tiene acomodadas las cartas, pero, no, no manches, imagínate que tuviera que acomodar, todas las lecturas, yo sé que puede parecer increíble, Libra, pero, pues te salió esta carta, y el mensaje está repetido, tres veces, con los oráculos, todavía falta uno, a ver que uno sale, pero bueno, Libra, te dicen, toma un nuevo potencial, y ponlo en acción, es una etapa, de experimentar rumbos nuevos, experiencias que eleven tu frecuencia, eso que te dé entusiasmo, es tu rumbo a seguir, Libra, se abre una nueva puerta, para atravesar, y revolucionar tu camino, ok, ya no voy a poder más, con más sorpresa, no, no es cierto, Libra, es que, a veces, me hace dudar de la realidad, todo esto, no crean que, porque me dedico a esto, ya tengo súper procesado, no, 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 por algo hago esto, porque me va orientando, también, ok, Libra, ok, lo receptivo, que escuches, que te permitas nutrir más, que te permitas, que el universo también te muestre su magia, para recordarte la tuya, y mira, 11, 11, 23, 11, ahí está, lo receptivo, Libra, este es el momento de ser paciente, solidaria, solidario, obediente a tus principios, a tus valores, a tu magia, escucha intuitivamente, todo eso, que está detrás del mundo terrenal, ese origen espiritual, que crea el mundo terrenal, conectarás con la energía de la madre tierra, y sabrás, cómo, armonizar desde la sabiduría, de la naturaleza, este, este es el principio del vacío Libra, y obviamente, cuando vas a activar Libra, un nuevo nivel de energía, tiene que haber un equilibrio, en la balanza universal de tu vida, algo tal vez, vaya a finalizar, ya para siempre, en tu conexión, en tu energía, y no me refiero, solo a una relación, o algo más terrenal, es algo, a nivel de energía interna, que tal vez ya, quede ausente, quede vacía, pero vacío es bueno, porque va a entrar, otro acúmulo de energías, muy diferentes, por el nuevo potencial, porque ya, Libra, hay otra presencia, otra conciencia en ti, entonces, simplemente, puede que estos días Libra, esté sintiendo esta, rareza energética, que te dice, si algo ya no es igual a mí, está dejando de ser igual, acompáñate en eso, que ya está dejando de ser igual, vas a conectar en otra, en otra energía, Libra, sigue, tienes que equivocarte, te tienen que pasar cosas, tienes que elegir las cosas, que te van a hacer equivocarte, sin normal, pero aprende, escucha de todo eso, porque es lo que te está nutriendo, y no te digo, ay Libra, y ya no vas a volver a hacer esto, jamás en la vida, no, tal vez lo sigas haciendo, pero desde otra conciencia, desde más cuidado, desde más armonía, amor, las cosas que dices, bueno, ya quedaron así, karmáticamente, no pasa nada, las volvemos oro, que algún día hablaré de eso, volver el oro, el karma, pero bueno, ok Libra, pues, eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias Libra, por tu conexión, por tu sabiduría, por tu energía, ya sabes que en comentarios, dejo el link a nuestra otra comunidad, nuestro otro canal, en donde vamos a subir Libra, el video de la temporada de Scorpio, la gran transformación escorpiana, así como también en redes sociales, te agradezco tu apoyo, ahí están las canalizaciones, para el mes de octubre, noviembre, pues nada Libra, los quiero mucho, bendiciones, y nos vemos más o menos, dentro de siete días, o sea una semana, porque ahorita ando un poco más lento, y bueno, este video no lo vas a ver hoy, porque tardan un montón en subirse, así que tal vez lo veas, bueno, no tiene sentido que te explique esto, porque cuando lo veas, tal vez no sepas de qué diablo, Libra, pues gracias por todo, los quiero, chau. Gracias. Gracias.